Imperio Zebra, New Star, Imperio Zebra, Plus Music, Imperio Zebra, Imperio Zebra Record, Imperio Zebra Y que vivan los priostes Y la familia Chukito, manda presentes esta noche Para el maestro, el duro de la condena también Para tu hijo, con cariño Vamos a ver, que vivan, donde está la priosta, donde está la priosta ¿Y qué decimos? Vamos, bonito Tengo más y tengo miedo de no ser Siempre existió Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy Solamente puedo darte mi cariño y mucho amor Cuando conozcas mi casa No querrás saber de mí Y es tan poco lo que tengo Sé de ti, eres por venir Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy Solamente cuando darte mi cariño y mucho amor Mucho amor Mucho amor Vamos a ver, que viva la priosta Entregar mi vida A los vinos de un cuchillo A los vinos de un cuchillo A ver si de esa manera se acaba mi existencia ¿Dónde está la jamita? ¿Dónde está la jamita? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está tu banda? ¡Y que viva los invitados! Muchas gracias, muchas gracias ¡Qué triste había sido pasadito, separarte de un solo nido! ¡Qué triste había sido pasadito, separarte de un solo nido! ¡Qué triste había sido pasadito, separarte de un solo nido! ¡Qué triste había sido pasadito, separarte de un solo nido! ¡Mala Manorito, con cariño! ¡Y Alex y Jane, el C, la tucha de A! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Manifita María? ¡Venga! ¡Venga! En este mayo, en este 25, yo me enamoré de una mujer. En este mayo, en este 25, yo me enamoré de una mujer. ¡Porque para mí, cubriré mi amor, eres mi consuelo! ¡I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. ¡Dónde estamos los vecinos, no! ¡Dónde está el vecino cometido de la cordera de la cabra! ¿Qué no te hace falta? Dile a tu vecino Eres conocido No te ha de negar ¿Qué no te hace falta? Dile a tu vecino Eres conmedido No te ha de negar ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Y solo la gente más alegre que digan los puyotes! ¡Oita que olvidas! ¡Dígalo! ¡Oita que olvidas! ¡Dígalo! 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 Yo no quiero saber más de ti No me brindes más tus brazos Yo no quiero saber más de ti No me brindes más tus brazos ¡Que yo qué! ¡Que yo te amé! ¡Que yo te amé! ¡Que yo te amé! ¡Que yo te amé! ¡Ven! Todo, todo yo te perdoné Déjame vivir a realidad Todo, todo yo te perdoné Todo, todo yo te perdoné Hasta nunca yo te perdoné ¡Que yo te perdoné! ¡Que yo te amé! 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 ¡Vamos! ¡S вопросы! ¡Vamos! ¡Taripos! mucho tiempo que yo vivo esperándote, para mí no hay nombre que sepa ayer no parte más. Dígalo, yo estaré jugando vivo y esperándote, mi amor no me dejes hoy. Y ahora solo tendrás tú que me consola tan solo a mí. I-I-I-Imperio Zebra